Avances en las comunidades indígenas. Las bases y dirigentes históricos indígenas reconocen el compromiso y trabajo del Gobierno Nacional. El presidente Rafael Correa aseguró que las exigencias de este sector fueron recogidas como una política estatal por el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Las demandas en salud y educación son atendidas y se prepara una ley de tierras para impulsar la producción en zonas indígenas. En este sentido, el ministro de Agricultura, Javier Ponce, informó que se han oficializado más de 200.000 títulos de propiedad a los comuneros y que están en lista otras 100.000 entregas. A esto se debe sumar el apoyo gubernamental para créditos y la entrega de semillas y productos para mejorar su productividad. En educación, se han invertido más de 200 millones de dólares en infraestructura, capacitación de docentes, textos escolares, uniformes, entre otros. En el 2014, la tasa neta de educación básica incrementó a 95.7% y en bachillerato pasó de 24.2% en el 2006 a 54.9% en el 2014.